Y te veremos cómo le va a estos juveniles, pero eso será mañana en Chile. Gracias Guille. Gracias Estudios Centrales, aquí Jorge Bizarro, transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro de Prensa de Granada. ¡Bum! Sí, bueno. Estamos en España, Guido, en el Centro de Prensa de Granada de España, porque claro, estamos cubriendo la visita de Mauricio Mimo, el presidente argentino. Digo Mauricio Mimo, porque está cada vez más blanco. ¿Qué chiste pavote hizo? Eso está, usted está en España. En el Centro de Prensa de Granada, ¡Bum! ¡Granada, Guido, tierra, pañada! Está bien, porque le mete color. Sí, igual Macri está en Madrid, no llegamos. Igual no hay nada que cubrir, porque no hace nada, va, se equivocó de la mano la copa, todo mal hace Macri. No, no diga eso. No buscan inversiones, dice. Sí, ya van a venir, van a llover. Ayer hubo granizo, ¿dónde están las inversiones? Esperamos, inversiones. No bien los dólares, viene el granizo. Pero disculpe que lo corto así en seco, porque me están avisando al Viper Seisdero que tenemos una comunicación vio a coaxil del Vaticano. No está muy enojado con Macri, el Papa Francisco. Va a hablar de Macri, impresionante porque tienen una relación que uno no adivina, si es buena, es mala. Y no le regala Macri, no le regala Macri. Ahí está Francisco. Habla el Papa. Argentinos y argentinas. Chicos. Chicos. Tracks. Flor de la B. I'm inojeated with a pallid Macri cat. Estoy rechivo con Macri Gaturro. Because a not laboral day. Porque es Franco. Dan Carp. Se la puso en seco a 40 millones de argentinos. This bad jet. Estos jetos mal. Are corrupts like a Christine Kaye. Son rechoripa como los K. If aumente de peaje. Si aumenta el peaje. Chupa your car. Chupense el auto de adelante y que el peaje lo paguen Franco Macri Calcaterra. Macri cat. Garfield. You promise zero hungry. Prometiste hambre cero. But your father only must take. Pero el único que muerde es tu papá. No. Don't have any bolude hair. No tenés un pelo de boludo. Caret. Careta. Caret. Ortiva. 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 Cat. Club Atlético Talleres. Club Atlético Talleres. Club Atlético Talleres. It's two, two, two old friends. Esto todo todo amigos. Despide me with a first pedophile Pope phrase. Me despido con una frase del Papa Pedófilo primero. No. The money's canigias bird. Malgast Mariannanis. And Bonafini's heib got our money with a Milani general and so plender. Paris. Los aplausos, Guido, del Vaticano tremendo. A ver, estoy asustado porque se escuchaba, no se entendió lo último, pero se escuchaban nombres como, se escuchó Milani, se escuchó, se escuchó, por eso. Sí, la tremenda frase conmovedora del Papa Pedófilo primero que dijo. The money's canigias bird, Malgast Mariannanis, and Bonafini's heib got our money with a Milani general and so plender. Paris. Bueno. Esto está clarísimo lo que tiene en castellano. Se escuchó, Soplender y Mariana Nanis, prefiero que no... No, no pasa nada, ¿eh? Escuche. Esto quiere decir claramente, la guita al pájaro canigia le gasta Mariannanis, Bonafini gasta la nuestra con Soplender y Milani. Escucha.